La música El Cine 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 Yo he hecho todo tipo de música, El Cine silente, que no había sonido. Nosotros los músicos era lo que hacíamos, poníamos la música, teníamos la música adaptada de acuerdo a la película. Y de ahí pues cuando ya en el año 30 vino lo que llamaban el bitafón, que era la película que venía con su sonido. Después de que quitaban todas las orquestas de los cines, pues ya no se falta. Así, entonces pues en la época en que no había sonido, pues por ejemplo cuando una mujer cantaba, el violonista hacía la melodía. Y cuando era un hombre era saxofonista. Bueno, lo primero que hay que hacer es no ser mujeriego. Se acaban los músicos, tienen 53 novia y ahí viene el problema después. Entonces yo estuve cregazado 58 años. Pero siempre estuve con mi mujer, nada de noviecita por aquí novia. Eso me ayudó. Los vicios tampoco también. Porque el vicio del cigarrillo, de las bebidas, tampoco. Yo conocí a Celia y cuando Celia todavía no estaba en el canto. Que a él le gustaba bailar mucho, que bailaba muy bien. Hasta que entró en el canto. La primera actuación de Celia es un programa que tiene la CMQ en Cuba, que se llama La Corte Suprema. Y ustedes no saben con qué gana Celia un premio, cantando tango. La primera actuación de su vida es tango. Pero que cuando ella baja, la CMQ de la calle, se encuentra con Rogelio Martínez, que era el director de la zona de la Matasera. Y dijo, mi hija, tú cantas la bien tango, pero tú lo que eres es guaracielano. Y de ahí ya. Pero que el problema es, en esa época las mujeres lo caían muy bien en los conjuntos de hombres. Una mujer cantando muy bien. Y tuvo su problema. Para que la aceptaran que por fin, yo te veo después del resultado que dio. Porque yo digo que no hay mejor. Mejor, no. Siempre hay uno que es mejor que el otro. En definitiva, a todos los que estamos es cooperando con la música para que ustedes se diviernan. Vamos a gozar con mi combo. Vamos a bailar.